Un nuevo proyecto de ley se discute en la Cámara Séptima de Representantes en busca de fijar una remuneración variable, como bonificación adicional al salario de congresistas y funcionarios públicos. Se trata de la Iniciativa 004 de 2021, por la que se modifica la Ley Cuarta de 1992 en favor de la descentralización y se crea el sistema de compensación variable en el Estado. Mauricio Toro, representante a la Cámara, advirtió en su cuenta de Twitter que si se va a implementar un verdadero sistema que bonifique los mejores resultados en el sector oficial, también se debe contemplar que a los peores funcionarios y congresistas se les pague menos, y afirmó que este proyecto lo que esconde de trasfondo es el aumento salarial de los congresistas. Literalmente expresó, mientras los colombianos están en las calles exigiendo que se bajen los salarios de los congresistas, resulta que se quiere aprobar este proyecto que hace todo lo contrario y abre la ventana para que se aumente los salarios de los funcionarios públicos y expresamente de los congresistas, señaló. En la Comisión Séptima se debate un proyecto que pretende fijar una remuneración variable para los congresistas y además para funcionarios públicos, lo cual me parece muy grave pues este proyecto en la práctica lo que significa es una posible bonificación adicional para los congresistas. Si realmente fuera un sistema variable como los existentes en el sector privado, esto implicaría un menor pago para los congresistas que no cumplan con su trabajo o no asistan a las sesiones. Pero este proyecto solo habla de pagos adicionales a los salarios actuales. Adicionalmente, el proyecto propone que las alcaldías y gobernaciones se involucren en la fijación de salarios de los funcionarios, asunto que está prohibido hoy en día por la ley. Es una facultad exclusiva del presidente, precisamente para evitar que los rangos salariales se usen de forma politiquera. Finalmente, los congresistas no podemos legislar en interés propio y no podemos estar aprobando una posible bonificación adicional a los congresistas cuando el país en la calle ha estado exigiendo que se bajen los salarios. Así que este proyecto es inoportuno, un golpe a la cara de los ciudadanos que han protestado, pero aquí sí son capaces de hundir los proyectos que hemos presentado para bajar el salario de los congresistas, pero sí pasan este tipo de desfachateces.